Si por un instante a Dios se le olvidara que soy una marioneta hecha de traco y me regalara un trozo más de vida, yo le estaría muy agradecido No diría lo que pienso, pensaría lo que digo, daría valor a las cosas por lo que significan Dormiría poco, soñaría más, sabiendo que al cerrar los ojos pierdo sesenta segundos de luz Si Dios me obsequiara un trozo de vida, vestiría sencillo hacia la mar Me tiraría de bruces sobre la arena, dejando al descubierto no solo mi cuerpo, mi alma también Si yo tuviera un corazón, eso diría Escribiría mi odio sobre el hielo, para desvanecerlo en pan y en vino Pintaría con un sueño de Van Gogh, sobre las estrellas un poema Y una canción de cerrar, sería la serenata que le ofreciera yo a la luna Regaría con mis lágrimas las rosas, para sentir el dolor de sus espinas Y el encarnado beso de sus pétalos, es una de las cosas claras de la vida Dios mío, si yo tuviera un trozo de vida No dejaría de pasar un solo día Sin decirle a la gente que quiero, que la quiero Y si un día me faltaran, yo más muero Convencería a cada hombre y mujer de esta tierra Y les diría, que son mis favoritos Y viviría enamorado del amor, hasta el infinito Cuán equivocados están los hombres al pensar Que dejan de enamorarse cuando envejecen Sin saber que envejecen al no enamorarse Es una de las cosas claras de la vida A los niños pequeños les daría alas Dejando los que solos aprendieran a volar Y a los viejos les enseñarían Que la muerte no llega un día con la vejez Sino con el olvido He aprendido también Que cuando un recién nacido aprieta por primera vez El dedo de su padre Lo tiene atrapado para siempre Es una de las cosas claras de la vida Dios mío Si yo tuviera un trozo más de vida No dejaría de pasar un solo día Sin decirle a la gente que quiero, que la quiero Y si un día me faltaran Yo más muero Yo más muero Yo más muero Yo más muero